Música Música Como más importa que me pasas a la fe en el alto cielo Llega ya de mi tiempo que se elevaba en su primer lugar Así nos estudia y nos enseñara la primera vez Que a mí se envela lo veo con la luz de la luz de la luz de la luz Y me ponía en la luz de la luz de la luz de la luz Para que no habita, para que no habita, para que no habita A no pensar en la vida como un rey de un sol Que aprenden las cosas, que me enseñen la voz Linda pincenera, eres muy bonita Te ves muy bonita Linda pincenera, que me da pincenera Te ves muy bonita Te ves muy bonita Linda pincenera Linda pincenera Te ves muy bonita Un aplauso, un aplauso Fuerte el aplauso A ver Peluso Nos vamos con Peluso DJ ¡Tranjo! 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 ¡Suscríbete al canal!